El plan de Dios para mi vida La Biblia habla de que todos nuestros días se han escrito en el libro de Dios. Él ya ha escrito cada parte de tu vida desde el principio hasta el fin. Dios conoce cada decepción, cada pérdida y cada reto. La buena noticia es que tu historia termina en victoria. Tu capítulo final termina contigo cumpliendo el destino que Dios tiene para ti. Esta es la clave. Cuando experimentes una decepción, cuando sufres una pérdida, no te detengas en esa página. Sigue avanzando. Hay otro capítulo delante de ti, pero tienes que estar dispuesto a entrar en él. A veces nos enfocamos durante demasiado tiempo en intentar descubrir por qué algo no salió como queríamos. Quizás por qué no duró un matrimonio. O por qué no nos dieron ese puesto por el que tanto luchamos. Quizás no entiendas todo lo que has vivido. Pero si sigues avanzando, no dejando que la amargura eche sus raíces, llegarás a un capítulo de tu futuro que hará que todo encaje. Un capítulo que le dará sentido a todo. A nuestra hija Alexandra le encantaba armar rompecabezas cuando era pequeña. Cada dos semanas aproximadamente le comprábamos un rompecabezas nuevo para que lo armase. A veces nos llevaba dos o tres días. De manera invariable, encontrábamos alguna pieza del rompecabezas que no parecía encajar en ninguna parte. Después de agotar todas las opciones que veíamos, colocando la pieza aquí y allá sin encontrar su lugar, por lo general, yo llegaba a la conclusión de que el fabricante habría cometido algún error. Quizás habían incluido una pieza extra por error, o se les había caído una pieza de otro rompecabezas. No obstante, cada vez que eso ocurría, descubríamos, a medida que se iba terminando el rompecabezas, que había un lugar perfecto para esa pieza extra. ¿Cuál era el problema antes? ¿Que las demás piezas aún no estaban en su lugar? Puede que ocurra lo mismo contigo y tu vida. Quizás haya algunos asuntos o retos que no entiendes, y te preguntes Joel, si Dios es tan bueno, ¿por qué me sucedió esto en la vida? ¿Por qué no me dieron ese ascenso? Parece que nada tiene sentido. Sí, eso es cierto. Pero sucede porque tienes piezas en tu rompecabezas que aún no están en su lugar. Si permaneces en fe, enseguida verás como cada revés, cada decepción, incluso la pérdida, era simplemente otra pieza de tu rompecabezas. Quizá descubras también que si ese problema o reto no hubiera ocurrido, tú no habrías llegado a conocer las cosas grandes que Dios tiene para tu futuro. Quizá no lo veas aún, pero Dios tiene las piezas correctas para hacer que el rompecabezas de tu vida encaje. Ese rompecabezas quizá no tenga sentido ahora para ti, pero no te desanimes. Hay otra pieza que viene que hará que todo encaje. A continuación, declara conmigo lo siguiente para asegurarte el plan perfecto de Dios para tu vida. Yo declaro que Dios tiene un gran plan para mi vida. Él está dirigiendo mis pasos, y aunque quizá no siempre lo vaya a entender, sé que mi situación no le pilla por sorpresa a Dios. Él se ocupará de cada detalle para mi bien. En su tiempo perfecto, todo será para bien. Esta es mi declaración. Este ha sido el día 7 del libro Yo declaro de Joel Osten. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. Todo encajará en mi vida, para yo saber que te gustó y te ayudo este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en este link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Descarga tu audiolibro gratuito. Descarga tu audiolibro gratuito.